Mira, les voy a decir, les voy a ser sincera, estoy nerviosa. Yo no había concientizado que iba a tener a mi mamá, además de ser mi mamá, pues la respeto muchísimo, y ella impone ese respeto que nada más te mira así y dice, ¿y entonces? Ay, lo siento, lo siento, ya, ya, ok, ok. Aquí les confieso que esto ha sido, en la casa, como que hoy del misterio. Voy a entrar aquí, pero tú no puedes, no me abres la puerta. Y entonces, la siento hablando por teléfono, o estaba hablando, no, 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 entra, entra, entra. Me ha como que he votado, o que me fuera para la calle o que me metiera en el cuarto. Pero andar por la casa no podía. Ok, es que yo he estado toda la mañana trabajando en el programa, ya Michelle parte de la tarde, yo otra parte de la tarde también, entonces ella anda por la casa, entra a cualquier cuarto, uno está aquí y dice, por favor, te puede ocurrir para que no se entere. Es muy difícil trabajar así, es muy difícil trabajar con esta angustia. Ay, pero qué rico. Sí, señor, tengo mucho frío aquí. Sí, no, no hay frío. Yo estoy congelada, entonces es que estoy muy nerviosa. Bueno, dale, te voy a dar calor. Claro, un café, un café sin azúcar, de eso que tú tomas. Yo no tomo café sin azúcar. ¿Tú no tomas café sin azúcar? Ella toma café con leche. Ah, café con leche. Café con leche. No, 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 estás nervioso. Estás nervioso, te veo nervioso. Bueno, es lo que se siente mal porque está lejos de esto. El olfato, el olfato, el dinero loco. Bueno, quiero decirte, ahora mismo en YouTube, no sé cuántos hay, pero en Facebook tenemos 900 personas conectadas. Y en YouTube, 1.900 personas conectadas. Así que mire, un millón de gracias por estar ahí. Gracias, de verdad. Gracias por recibir a mi mamá así tan bonito, porque se lo merece. La verdad que sí. Así que muchas gracias a todas las personas que están conectadas en Facebook y en YouTube. Nos fuimos, Coralita Veloz. A ver, dígame usted, María Carla Rivero Veloz. Venga, empieza a poner nerviosa. Mami, además es muy claro preguntar cosas que sé. Mami, cuéntame. Yo está bien. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Ves y preguntas intimidades. Voy, voy. Hay muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas realmente que ustedes se van a enterar acá, que las voy a contar por primera vez. No sé lo que me van a preguntar, la verdad. ¿Tú naciste en regla? Mira, mi mamá era de regla. Mi mamá sí nació en regla. Pero mi mamá era una reglana de esas así, que amaba regla. Toda su familia, pero parte de madre estaba en regla. Bueno, por parte de madre y por parte de padre. Los dos abuelos míos eran reglanos. Y entonces, a mí mi mamá me parió en el vedado, pero me inscribió en regla. Yo soy reglana. Tranquilo, yo quisiera decir algo con respecto a eso. Por supuesto, ella fue la segunda, yo fui el primero. Yo nací en el Cerro, en la clínica La Bondad. Y para allá fue por Aria a la regla a inscribirme en regla. Yo también soy reglana. O sea, lo que sucede es que una reglana puede estar en Alaska, le nace un niño y va para regla primero, lo inscribió en regla y después vuelve para acá. Mami, hay una anécdota de cuando tú eras niña y estaban las carrozas. ¿Me acordaré? Sí. Claro. Las carrozas de regla que tú no te querías montar y mi abuela, como buena reglana, pues quería que te montaran en la carroza. ¿Qué fue lo que pasó? Que nada, bueno, no sé, yo no sé por qué me dio por eso, por no montarme en la carroza de regla y buscaron el vestido, ¿no? Y todo para ponerme. Y yo, dicen que lo que di una clase de llanto, que no, que no quiero y que no quiero y que no quiero. Bueno, no pudieron montarme. Una previa, una inscripción, déjame. Dale. Esta entrevista promete. Sí, sí. Y además que se iba a morir, porque era muy trágica de niña. ¿Ah, qué yo estaba diciendo? Que yo estaba diciendo que me iba a morir, que si yo me montaba en la carroza, me moría. Final del cuento de la carroza. La carroza cogió candela. ¡Ay! Me dijo, ¿qué clase de santo tú tienes? ¿Viste? ¿En serio? ¿Viste? Que no es tan trágico. ¿Viste? ¿Viste? Pero ¿viste? En serio, en serio, qué cosa, ¿no? ¿Qué edad tú tenías, más o menos? Yo tenía como cinco años. Cinco años. ¡Guau! Sí, imagínate, mi mamá, que fue una persona humilde, que le pidiera que su hija... ¿Estás así? No. No, más chiquita. Más chiquitita. Más chiquita, ay, mi madre. Mira esos crespos, mami. El pelo rizado. Pero los chorongos, chorongos. Los chorongos, los chorongos ahí. Qué bonita. Cuando aquello, yo creo que estaba haciendo una novela. Creo que estábamos haciendo así de... Una luz en camino. Una luz en camino de inútil sacrificio. Bueno, mami, bueno, ya que justo estás hablando de que ahí tan chiquitita, ¿qué edad tenías en esa foto, más o menos? Nueve. Sí. ¿Y ya tú estabas trabajando? Yo empecé a los nueve años a trabajar así, ya en la televisión. Cierrame la boca. Dame el favor. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Creo que eso mismo, de la novela de inútil sacrificio. Hice comerciales también. Comerciales, muchas. Sí. Hice comerciales con mi papá y con mi mamá. Hice un comercial de los dulces con Dal. ¿Cómo era, mamá? ¿Qué era lo que tú me haces? No sé. Nos sentábamos a la mesa. Era la familia, ¿no? Anunciando el dulce con Dal. Y entonces mi papá cantaba. Y mi mamá también. Y mi mamá también. Con una actriz que antes era muy famosa ya, y no recuerdo el nombre, la verdad. Pilar Mata, creo que era. No, no me acuerdo ahora. En fin, era la abuelita, ¿no? La abuelita, los padres y la niña. Y entonces mi papá y mi mamá cantaban la de eso. ¿Cómo? Espérate, mi mamá está loco porque yo no. Sí, porque ellos cantaban en la cancioncita del comercial, los dulces con Dal, no sé qué. ¿Con Dal le cogió el golpe? No, eso es al final, ¿ves? Es al final. Ellos cantaban. Y en un momento de la edad de eso, paraban ellos de cantar. Y yo decía, con la voz de niñita, y qué sabrosos le quedan. Y entonces después entraba mi papá, y decía, con Dal le cogió el golpe al estilo casero. Mira, ¿te acuerdas mejor que yo? Bueno, yo hice comercial. Claro, yo hice comercial. Con nueve años, y después. ¿Hace poco? No. ¿No? Deja, deja. No, no es que exagere. No ayudes, no ayudes. Esto es peor que... Es peor que... Y después entonces, después entonces, empecé ya con la novela de Inútil Sacrificio. Una luz en el camino se llamaba El Espacio. Sí, El Espacio. La dirigía Vázquez Gallo. Ajá. Y la escribía Aleida Maya. Y yo hacía de hija de mi papá. ¿Verdad? Sí. Ese fue el personaje. Y yo, Chedito, limpiaba las botas. Y él limpiaba las botas. Él también trabajó. También era el hijo de papá. Pero, ¿qué nervios, no? Uno de tus primeros trabajos y hacer de hija de tu papá. Sí. Sí, sí. Pero tú sabes lo que pasa es que uno en la infancia, pues no, todavía no tiene... Conciencia. La conciencia de lo que está haciendo. Porque además era un programa en vivo, por supuesto. ¿Era en vivo? Claro. Nueve añitos. Claro. Era en vivo. Y era... Eran tres veces a la semana, ¿verdad? Dos veces. Dos veces, la semana, martes y jueves. Martes y jueves. Y era en vivo. Y estar con aquellas figuras. Trabajaba Ada Béjar. No, esa fue la... En Marta del Río. Y estaba... Ay, Dios mío. Bueno, Candida Quintana, que era... Candida Quintana también, en fin. Y trabajar con figuras. ¿Tienes alguna anécdota que te acuerdes de tu chiquitica haciendo televisión en vivo? No. Así, ahora mismo no me acuerdo. Pero, ok. Bueno, vamos a seguir avanzando. Mami, tú, porque... A ver, tú eres bastante... Bastante seria. No es que tengas ni mal carácter ni nada, pero eres una persona seria. No eres de... Así, guau, ni nada de eso. ¿Cuál es el guau? Sí, como... Vaya, como mi hermana. Que es más gozadora. Tú eres... Cuando tú eras niña, también eras así como más seria, más... Sí. Cortadita bien. Sí. Yo era más... Era tranquila, la verdad. No, evidentemente el remolino era aquel. A ver, a ver. Era... Ella y yo nos fajábamos mucho, ¿eh? Sí. Como vos. Como vos. Yo no fajaba. Entonces... Pero nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Pero mi mamá entonces siempre acudía a papá. Se lo voy a decir a su papá. Y cuando le daba a papá, veía aquello. Se ha castigado los dos. Yo no sabía ni por qué. Pero yo era castigado. Ok. Para el cuarto cada uno. Entonces, ella después volvía y volvía. Entonces, llegaba al cuarto de cualquiera de nosotros. A mí, llegaba a mi cuarto y me decía. ¿Por qué no le piden perdón? ¿Por qué no le piden perdón? No, ya yo estaba afuera ya. Entonces, acá a la señora. Él le llegaba y le decía. Pídele perdón a tu papá. Y dice, no, si fue el que me castigó, que venga él y me quiste. Eso era ahí. Así era ahí. Es verdad. Es verdad. Después que me castigó, yo no tengo que ir a pedirle perdón. Es verdad. Yo no, yo no. No, ya listo, te lo tenía. No, pero era la forma de reaccionar de la niña. Si tú hubieras sabido eso, tú lo hubieras hecho lo mismo. No, yo no podía haberme hecho eso. O sea, a mí me voy a hacer cuentas porque mi mamá me castigaba, cantidad. Y quería a ella que yo la castigaba. Yo les voy a hacer cuentas ahora. Mami. Sí. ¿Tú estudiaste actuación? ¿Tú fuiste a alguna escuela a estudiar actuación? No, nunca. Nunca. Yo pasé de, a ver, del pre, qué sé yo, me casé, tuve a Taimí y después empecé a estudiar idioma. Estudié en la escuela de idioma, terminé la escuela de idioma y ya, entonces, ya sí tenía otra vez la cosa del, porque la había dejado. De la actuación. De la actuación. Pero tú, disculpa que te interrumpa, tú estudiaste francés. Estudié francés. Y además, quisiste ser hermosa. También, yo quería ser hermosa. Dime tú. Porque hay miedo que yo les tengo dos aviones. Sí, eso es mi motivo de decir. Qué cosa más loca. Qué cosa más loca. Yo le tengo, te reo el pánico a los aviones. Lo que pasa es que yo concienticé en mi vida. Si yo vivo en una isla y quiero viajar, tengo dos posibilidades, o mar o aire. Por mar me puedo meter un mes navegando. Por aire paso un susto, pero son horas. Y ya. Luego, entonces, estudiaste idioma, estudiaste francés e impartiste clases. Impartí clases de español para extranjeros. El español, no gramáticamente, sino como idioma. Eso era lo que se daba en las escuelas de idioma. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. Sí, me gustaba. Porque era, y además, era muy difícil de comunicarme. Porque era un aula donde había lo mismo un francés que un alemán. No eran del mismo idioma. Y yo no les entendía nada. Pero ellos me tenían que entender a mí. Y entonces, ahí llegó ya la cosa de que yo le dije, no, 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 yo quiero ya otra vez volver. Me gustaba más, por supuesto, la actuación. Y entonces me pusieron como un mes a prueba. ¿Dónde te pusieron? En el mismo ICR, en el mismo ICR. Y ahí ya, aprobé. Aprobé la... Pasaste la prueba. Y pasé la prueba, pasé la prueba. Mami, hay muchas personas que no saben, pero tú hiciste muchísimo, muchísimo radio. Sí, no, por ahí empecé yo. Bueno, de niña no, pero de ya, cuando yo volví. Cuando lo retomaste. Cuando lo retomé, yo empecé por la radio. Que además es un medio al cual adoro. Adoro porque es que constantemente estás aprendiendo haciendo radio. Porque fíjate que lo que tú puedes dar con la imagen, tú das muchas cosas con la imagen. Pero en la radio todo lo tienes que dar con la voz. Si estás lejos, pues te tienes que alejar del micrófono para que se sienta la lejanía. Si estás alegre, todo lo de la alegría la tienes que dar con la voz. La tristeza también. Todos tus estados de ánimo para que le lleguen al oyente. Lo tienes que dar con la voz. Eso es muy difícil. Pero, oye, a mí me encanta la radio. Y empecé en ella y le agradezco muchísimo a todos los directores que me dirigieron. Que eran estrellas. Estrellas de directores que había allí en aquella época. Además, ¿sabes qué me ha hecho la atención? Que hay muchas personas que tú estás en algún lugar y escuchan tu voz. Y sin mirarte dicen, Coralita Veloz. Eso me ha pasado muchísimo. Muchísimo. Por aquí mismo. Salí a pasear a llevar al niño el otro día a caminar. Y le dije, Iré, espérate. Ay, qué voz más linda. Me dijo un señor que estaba sentado ahí en su portal. Se parece a la de un artista. Y le dije, bueno, sí, sí, soy yo. Mami, bueno, además de la radio, también seguiste haciendo televisión. Y hacías televisión en vivo. Bueno, la televisión empezó, sí, también. Cuéntame alguna anécdota allá de grande haciendo televisión en vivo que te haya pasado. Imagínate tú. En una aventura. Porque cuando aquello se hacían una cantidad de programas de televisión en vivo. Increíble. Fíjate que tú hacías. El radio empezaba a las ocho de la mañana, ¿te acuerdas? Sí. De ocho a una. Ajá. Terminamos a la una. A la una. Porque además eran horarios, exacto. A las ocho de la mañana, a las nueve y cuarto. Antes de las nueve y cuarto, tenías que salir ya de la de eso porque ya entraba el otro grupo, otro programa. De nueve y cuarto a diez y media, así hasta la una del día. Y de ahí empatabas con la televisión en vivo, que empezaba a las dos de la tarde. Los ensayos, todo ahí. Habían dos aventuras, un teatro ICR, una comedia, la comedia del domingo. El domingo, el cuento. El cuento, es mucho trabajo que había. Y yo estaba haciendo una aventura, que era en vivo, le dirigía a Vázquez Gallo también. Ajá. Ahí hay una foto. Ay, qué lindo. Ahí hay una foto con Ebelio. Qué lindo. Mami, bueno, justo que estás hablando de Ebelio Tayac, que ustedes fueron muy amigos. Hay una historia que me hizo Tayac y es que la confianza que él tenía en ti cuando Ebelio se fue de Cuba, creo que de las, creo no, de las pocas personas que sabía que Ebelio se iba de Cuba, eras tú. Sí. Cuando aquello era, fue tremendo, que fue... El Mariel. El Mariel. Que fue el Mariel. Y entonces Ebelio y yo estábamos haciendo Ilusiones Perdidas. Una novela de época, de... Y ya llevábamos, ya casi que estábamos en los finales y estábamos ensayando también con Vázquez Gallo. Y Vázquez Gallo para mí fue un director de esos que trabajé muchísimo con él. Y estábamos ensayando una escena de amor. Y entonces en el ensayo ahí, dice yo no ponte, pues mírate un poquito más para acá, no sé qué. Y estábamos esperando, estábamos ajustando cámaras, ¿no? Con nosotros dos, pero estábamos pegaditos, pegaditos. Y me dice él, ¿qué tú me dices si yo te digo ahora que me voy del país? Y me quedé así, lo miré, y digo, que te mato. Te mato porque hay que empezar desde el primer capítulo a grabar otra vez. Te mato, no me hagas eso. Y me voy, y digo, ay, mi amor. Y tuvimos que empezar desde el primer capítulo, ya estábamos en los finales terminando. Y ahí, mirá, se le presentó la oportunidad a ella. Ustedes tenían una relación muy bonita cada vez que tú venías. Antes, ustedes siempre se veían. Sí, sí. Y Ebelio, yo no conocí a Ebelio, por supuesto, lo conocí acá. Era un hombre tan simpático. Y tan bueno, tan lindo. Como persona tan lindo. Sí, señor. Bueno, mami, contando algunas anécdotas de grabaciones, cosas tuyas trabajando. Tienes anécdotas con caballos. Montando a caballos. Eso es más que una anécdota, es un cuento que la cera. ¿Cómo fue? Yo creo que por eso se me fastidió toda la columna. Bueno, gracias a Miguel el Mulo yo aprendí a montarte, a montar caballos. Miguel y Nath. Nada, una aventura. Que tenía que montar caballos. Yo no sabía montar caballos. Mi hermano siempre tuvo caballos. Mi hermano tenía el... ¿Cómo se llamaba mi hermano? Bronce. Bronce. Olán. Mi hermano y mi papá tuvieron caballos en una época. Les dio por eso, porque entonces íbamos allá a los fines de... Pero yo nunca monté caballos. Y allí tuve que empezar a... Imagínate. Aprender a montar caballos. Y me dio... Miguel el pobre me buscó y decía, Mira, este es mansito, este es bueno, este escucha, tú lo acaricias, no sé qué. Pero en una de esas que íbamos a filmar, yo voy con mi caballo allá. Una guerra ahí, yo haciéndomela, tú sabes. Aguantándome duro de las piernas, como me dijeron. Y ahí, pero con toda la ropa y todo, de época, sentada en el caballo. Y cuando yo estoy mirando así, en medio de aquello, porque venían más caballos también, ese fue el problema. Veo que se acaba la tierra ahí, que ya no había más. Y yo veo que aquello empieza a frenar, y empieza a frenar, y aquello no frenaba. Me tiré del caballo. ¡Ay, mentira! Tiene este caballo, qué locura. Lo que le da a uno, los nervios, ¿no? Los nervios, claro. ¿Y qué había de ahí para allá? Efectivamente que se acababa, era un... Nada, se acababa la... Un barranco. Un barranco, así para allá. Pero bueno, mira, es preferible. Claro. Que yo les esté haciendo el cuento de este corazón. Que me duele la columna, que la tenga desviada. Que me hubiera ido como el barranco. El caballo murió, se lo comió. El caballo paró. El caballo paró. El caballo no se va a tirar. El caballo paró. El caballo para. La gilita se tiró. Bueno, pero igual, tú sabes que mi mamá cuando me hizo ese cuento, que después yo te lo pregunté, y el caballo paró. Pero yo siempre, cada vez que a veces pienso en eso, no sé por qué me viene a la mente, yo pienso que si el caballo paró, se va para adelante como una muñequita, y mi mamá se ve. También hubiera pasado. También. Por la inercia. Por la inercia. Por la inercia. Así que, gracias por tirarte. Te salvaste por segunda vez. Sí. A ti mismo. Mami, ahorita mencionaste que tú estabas estudiando, te casaste, y nace mi hermana. ¿A qué edad tú tuviste a mi hermana? Yo realmente, a ver. No sé. Yo no soy tan mal como tú. Yo estoy malita, pero bueno. No hay que exagerar. No hay que exagerar. Yo digo que yo, eh, tuve en mi vida, dos únicas hijas. Es decir, cuando fui, una jovencita, jovencita, y ya después, eh, en mi adultez. Vamos a hablar claro. Yo, antes las niñas jugaban a las casitas, de verdad. Yo me acuerdo que yo tenía una cocinita, cacharritos, una cunita, muñecas, y yo prácticamente solté la muñeca para cogerla de verdad. A los 18 años. Muy jovencita. Muy jovencita. Muy jovencita. Tú te casaste con Tony Albariño, que era el papá de mi hermana, que descansa en paz. Eh, y eran muy jovencitos los dos. Los dos, éramos muy jovencitos. Él no, bueno, estábamos terminando el pre. Imagínate tú. Muy jovencita. Mami, ¿por qué tú le pusiste Taimí a mi hermana? Porque además, no es un nombre para nada. No, pero fue, que mi mamá también lo buscó y le gustó. Fue una obra de teatro que hizo Pedro Álvarez. Y venía, se hacían, antes hacían una revista de las fotos y un poco la biografía de los artistas y venía ese Taimí. Taimí. Es diferente. Es diferente. Sí. Y aquí le cambiaron el nombre una vez que vino Taimí. Y la llamaron en el aeropuerto. Taimí Avarino. Dice, viste, tío, ya estoy en inglés de hecho. Bueno, mami, mi hermana que para ti fue un regalo de bien, bien jovencita. Su primera muñequita. Su primera muñequita de verdad. Su primera muñequita de verdad, pues, no podía perderse este momento. Y aquí está mi hermana. No. Buenas noches. no te escuchamos, tata. No se escucha. No te escuchamos. No. Mira, a ver si puede subir el volumen. Ya le subí. tata. Yo estoy caminando acá, como decía, tía. Pues, aquí tienes a la madre del lado de acá, mira. te quiero en base a mí. Ay, ay. Yo dije, yo dije, Coralita Velón. No he escuchado. No. Sí, hoy todavía un poquitico cortadito, eh. Sí, se escucha un poquito mal. Tata, estábamos hablando de que mi mamá te tuvo muy jovencita y que fuiste su primer regalo de muñequita de verdad. Sí. Mira, mi mamá es la niña. Sí, señor. Tata, yo voy a hacer mis cuentos, pero tienes tú algún cuento, mira la cara de mi mamá, tienes tú algún cuento de mi mamá, bueno, de mi mamá como mamá, ¿fue estricta contigo o no? Tata, ¿pero por qué? Mira, hermana, no me pregunté que todo el día que se iba a preguntar el caso para usted. ¿Qué dijo? ¿Ves? Ahora la cogió contigo, ¿viste? Mi mamá, mi mamá siempre ha sido muy permisiva, ¿no? Ella ponía horario de trito de la casa, porque me encantaba morir, pero no había un cuento de niños que no tenía la casa, porque me establecí los intelectuales. Me escondió los chocos en la educación física. ¿Y por qué te los escondí? ¿Por qué te los escondí? ¿Por qué te los escondí? Porque es lo más regado del mundo. No, era. Era. Sí, no, perdón, perdón, era, era. Entonces, ella llegaba y todo lo tiraba y lo dejaba tirado. Nene, mi vida, recoge el cuarto, mi vida, sí, sí, yo le digo, mira, el choc que tú recojas te lo voy a esconder y te vas a quedar sin chocos y así mismo pasó. Llega un momento y me dijo, ay, mamita, por favor, yo voy a recoger los chocos, pero dame la puta. Ahí tienen una anécdota de nuestra mamá como mamá. Tata, un beso. ¿Te acuerdas de otra? ¿De cuál? Ay, te dije, tenía que haber dicho hambre. Eres tú la que me acabas de decir, ¿quieres más anécdotas? Si se pone audífonos ¿Quiénes audífonos? Que tú querías más hasta allá. Mira, se escucha un poquito mal. Delante de los miles que están viendo esto y de los miles que lo verás, ¿a quién tú quieres más? ¿Cuál de las dos tú quieres más? Ay, Dios mío, pero yo no puedo pensar que con los adultos con los adultos si te harás ayuda. Ayúdame. Cuando te harás ayuda que están con ustedes responden todavía en el lugar. Que lo diga. Que lo diga. A las dos iguales. La amo. La amo. Mira, tú sabes que... Dime, mi amor. Tata, estamos de verde. ¿Qué? ¿Qué tú? ¿Qué te hagas? Yo te iba a decir. Espérate. Espérate, a ti, a mí me sentí que te cuesta. Le dije, me parás, yo me paré y me paré y me sentí que me las cuerdas diciendo. ¿Qué dices? Lundísimo. Yo estaba vestida de blanco y veo, y veo a mi mamá y a mi hijo y le digo, mira, los dos de azulito y veo tu, 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 el, 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 gracias. No se entiende, niña. Te amo. Te amo. Somos la verdosa. Sí. Tata, un beso enorme. Y para el niño también. Un beso a Primolelo. No entiendo el programa. Dale. Y un beso a la mamita. A las mamitas también. Chao. A las mamitas también. Chao, besotes. Chao, chao. Mira, esta foto qué bonita. Qué bonita. Sí, estamos haciendo un poco de anécdotas de mi mamá como, como mamá, porque muchas personas obviamente ven la coralita actriz de, oh, ¿cómo está? No sé qué. pero voy a hacer una yo. Mi mamá, mi hermana tiene la de los chores que es famosa en la familia, la anécdota de los chores y yo tengo una anécdota, bueno, muchas. Porque mi mamá, yo no sé por qué, yo cogí en una etapa de mi vida que mi mamá me decía, por favor, puedes fregar, yo le decía, ah, ok, ya voy, y se me olvidaba. Y así pasó y mi mamá me dijo, ok, la próxima vez que se te olvide, era fregar, era recoger cualquier cosa, se me olvidaba lo que mi mamá me mandaba hacer. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No se te va a olvidar más porque te va a costar el fin de semana. Y yo dije, ok. Y se me volvió a olvidar, es decir, me costaba el fin de semana que no podía salir con mis amiguitas el fin de semana o una fiestecita en el barrio, qué sé yo. Yo estuve castigada el fin de semana, el fin de semana, un mes seguido porque se me olvidaba absolutamente todo. Y ese cuento se ha quedado por años hasta la actualidad que cualquier cosa yo le digo, te va a costar el fin de semana. Mami, bueno, hay una anécdota que el otro día la estábamos hablando, no sé si te acuerdas, pero a mí me marcó muchísimo y fue, yo no sé si tú venías de hacer radio, de hacer el compromiso, la televisión, no me acuerdo qué cosa era, que tú estabas embarazada de mí y el chofer de la guagua que estaba como que repartiendo a los trabajadores, qué sé yo, te dejaba a ti un poco más cerca de la casa porque tú estabas embarazada y era de madrugada y ese chofer lo habían cambiado y tú le dijiste, por favor, mira, estoy embarazada, si me puedes dejar y él te dijo que no y tú tuviste que caminar sola todo vento, todo vento, de madrugada y aquello, nunca se me, no sé ni qué edad yo tenía cuando ella me hizo esa historia, pero me dio un sentimiento porque aquel señor dejó a mi mamá embarazadisísísísima a mí caminar sola por todo vento, de madrugada y eso. Seguro que tenía guardia del partido cuando... Sí, en esos días de eso no falla, eso no falla, en el baile busque. Cuéntame, bueno, pasando más de tu trabajo, tú hiciste muchas, muchas cosas, teatro, televisión, radio, tienes una carrera enorme y en un momento, como tú lo dijiste, de tu adultez, yo llegué, pero, tú no me estabas esperando. No, que va, para nada. ¿Cómo fue? Fue que, nada, que la vida es así, ya yo me había separado hasta de tu papá, es decir, ya, todo había cerrado, el capítulo se había cerrado y me empiezo a sentir mal y a sentir mal y a sentir mal y entonces voy al médico porque supuestamente tenía un fibroma, que en realidad tenía un fibroma y voy al médico porque digo, bueno, me estoy sintiendo mal y esto tiene que ser el fibroma y entonces cuando me hacen el ultrasonido, yo no sé ahora porque hace muchos años, gracias a Dios no me tengo que hacer el ultrasonido, pues tú tenías que ir con un líquido y aguantar los deseos de ir al baño, de orinar para que se te viera mejor, no sé qué, y en lo que están así, yo llegué y le dije, ay, por favor, apúrate que me estoy haciendo pipí porque no, dale, que estoy muy, vamos, vamos, dale, vamos, y yo le dije, foco fetal de ocho semanas, me senté, y me dijo la doctora y me dijo, Coralita, tú estabas apurada, tú no querías ir al baño, digo, no, no, espérate, me respetí, me respetí directo, pensé que te habías jolinado, pero es ese jolino, ya, y nada, fue así, fue así y fue la bendición, aquí está el fibroma, muy lindo, muy lindo, me quedó el fibroma, mira eso, mira, 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 qué chiquitita, qué belleza, sí señor, sí señor, pero yo sí tengo que decir algo, tú como que viniste a ser la bendición de la familia, de verdad, mi papá y mi mamá llegaban de madrugada de trabajar, ellos seguían haciendo el radio, la televisión, hacían actividades, entonces me llegaban tarde, y lo primero que hacían mi papá ya era, ya se preparaban para acostarse, iba para mi cuarto, abrían, cogía a la niña, a ti, que tendrías dos meses de nacida, así, y se la llevaba para su cuarto, mi hermano, y entonces, era, la otra entonces, regañándolo, Ramón, por favor, la niña se va a despertar, mira que está dormidita, no la despiertes, Ramón, y la niña no se despierta, Coralie, espérate, y entonces, mi mamá venía y me decía, regaña a tu papá, yo le digo, yo no puedo regañar a mi papá, y entonces, después, de día, venía la hermana, con sus amiguitas, ella estaba en el pre, imagínate tú, si fueron dos únicas hijas, dime tú, ella estaba en el pre, y la cogía también, a jugar con las amiguitas, por cierto, hay una amiga de mi hermana, Liuba, que me prendió un hombre, jugando, porque iban a jugar conmigo, en las casitas, es verdad, es verdad, y tú me dejabas, que jugaba conmigo, en las casitas, fue una bendición, para los dos, porque mi papá, es como si uno, no sé, supiera, déjalo hacer, sí, déjalo hacer, y mira, tú después no lo pudiste conocer, yo no tengo ni fotos, con mi abuelo, ¿qué tiempo tenía María Carla, cuando tu papá murió? chiquitica, muy chiquitica, chiquitica, cuando mi abuelo murió un año, cuando mi abuela murió, creo que dos, ajá, dos años, o sea que tú, Maca, tú no recuerdas a tus abuelos, no, yo no tengo, ni siquiera fotos con mi abuelo, con mi abuela, sí tengo unas fotos, creo que fue una casa en la playa, que sí me dijiste, que estaba sacada, que tengo como un blumen en la cabeza, ahí está mi abuela, pero son muy poquitas fotos, muy poquitas, muy poquitas fotos, y ya, no tengo, pero tienes ese recuerdo, que te estoy dando, que tú estás segura, que fue así, tú siempre me haces esas cuentas, sí, abuelo, mami, tú dijiste que al principio, que tú te habías separado de mi papá, cuando te enteraste que estabas embarazada de mí, luego, tú nunca más volviste con mi papá, no, nunca más volvieron, pero, la relación, que tú tuviste con mi papá, que para mí, ay, me voy a emocionar, y muy temprano, que para mí, es una bendición, bueno, bueno, ya, vamos, para que se seque, vaya, mire, mire, ahí está, para mí, la relación, que tú, tuviste con mi papá, es una bendición, muy grande, porque, primero, yo me crié contigo, si yo no me crié con mi papá, y el amor tan grande, que yo le tengo a mi papá, es, es que gracias a ti, porque tú, jamás, gracias tío, jamás, eh, bueno, pues como padre separado, y pasa muchísimo, esta historia, eh, de que las madres quizás, te dicen algo malo del padre, o lo que sea, esa, gracias a Dios, no fue mi, mi experiencia, y yo te agradezco muchísimo, porque, luego, que yo, eh, crecí un poco, y que empecé a tener más relación con mi papá, yo vi a mi papá con el amor más grande del mundo, porque tú me enseñaste a verlo de esa manera, tú nunca me enseñaste que fuera diferente, incluso, ya yo más grande, eh, que hay muchas personas que, que, que no lo saben, y sobre todo, a las personas les gusta mucho, eh, eh, contar historias, que no se saben, o, eh, decir cosas, que, no sabes, de la misa a la mitad, especular, exacto, especular, y contar lo que no es, y es que, cuando mi papá, estaba en plena disidencia, que, que en Cuba, eh, muchas personas, por no decir, yo creo que más del 80%, incluso de sus amigos, le viraron la espalda, porque no podían hablar con, con, con él, porque les daba miedo hablar con él, porque no podían verlo con él, mi mamá, cosa que, yo te lo he dicho, te lo he dicho mucho, y quiero decírtelo aquí, públicamente, que te agradezco con el alma, porque tú nunca le viraste la espalda a mi papá, nunca me dijiste a mí, es decir, tu papá está haciendo esto, al contrario, tú apoyaste todo el tiempo a mi papá, nunca dejaste que nosotros nos alejáramos, eh, por eso, yo siempre digo, que tú eres una mujer con los ovarios bien puestos, porque tú, a ti no te tiembla la voz para responder absolutamente nada, eh, tú eres, sobre todo, eh, muy buena amiga, muy buena amiga, eh, y eso, quedó con, con, con mi papá, ya, vuelvo y repito, cuando mi papá estaba en plena disidencia, que muchas personas, primero, que muchas personas, eh, le dieron la espalda, segundo, que muchas personas callaban, porque tenían mucho miedo, eh, muchos incluso que hoy, pueden ser que, que, que lo digan, que denuncien cosas en Cuba, que obviamente tienen todo su derecho, hacerlo cuando, cuando uno quiera, pero cuando mi papá empezó, dentro de Cuba, en la disidencia, en la oposición, esta mujer, que está aquí, eh, me llevaba a su casa, a verlo, eh, creo que todas las semanas, si, de hecho salíamos, a almorzar, te acuerdas, íbamos al rápido, ajá, cuando aquello estaba, cuando aquello en el rápido, estaban los de los patines, y mi papá me compró, mis primeros lineales, que eran morados, y negros, y yo me acuerdo, que creo que costaba, no sé cuánto costaba, era una barbaridad, y era lo primero que yo le pedía, a mi papá, yo quiero unos lineales, que era cuando en Cuba, se usaban los lineales, y costaba muy caro, y me dijo, yo te los voy a comprar, y mi papá me compró, que es genial, que para mí fue algo así, grandioso, fue un regalazo, que me hizo mi papá, pero yo quiero darte, las gracias por eso, porque tú, siempre estuviste ahí, nunca me alejaste, para nada, al contrario, y yo creo que, en la base de todo eso, está, está la familia, y la educación, incluso, mi papá se quedó sin trabajo, por supuesto, porque no le dieron, no le dieron más trabajo, y tú ayudaste mucho a mi papá, y a Blanquita, que también, cuando, la esposa de mi papá, que se quedó sin trabajo, porque mi papá entró en la disidencia, y mi mamá también, bueno, pues nos ayudó, de la forma que pudiera, lo hizo, y yo creo que eso es lo más importante, y yo te agradezco, te agradezco muchísimo, por haber hecho eso, pues primero por mí, porque obviamente, ese fue el papá que me regalaste, cosa, que te agradezco en el alma, no quería otro, quería ese, y, y gracias de verdad, porque además fue un tipazo, un gran, una gran persona, fue un tipazo, y él hablaba tan lindo de ti, porque se respetaba muchísimo, y se quería mucho, y él hablaba tan bonito de ti, de cómo tú lo apoyaste, y de la relación tú y mía, con él, mi papá era un tipazo. Yo siempre he pensado, ese poema Coralita, ¿eh? Ese poema que te escribió Raúl, varios, 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 varios que le escribió, Coralear con Coralita, Coraleando con Coralita, ajá, qué lindo poema, qué lindo, qué lindo poema. Yo lo que siempre he pensado, como persona, no ya los caminos que se tomaron en la vida, pero como persona, yo siempre he pensado, que nunca me ha caído bien, esta cosa de, que tú se separas del padre, y entonces le empiezas a hablar mal del padre, bueno, mira, la persona totalmente responsable, de ese padre, eres tú, tú le escogiste el padre a tu hija, no se lo escogió a ella, exacto, entonces, hay que respetarse un poco también uno, ¿no? Digo yo. Claro que sí. Y cuidar de ese niño o niña, que está creciendo, que no se cree con problemas ni nada. Exacto, mira, está Blanquita, que es la esposa de mi papá, en el chat, está conectada a Blanqui, besos miles, y tenemos que pasar por allá, justo estábamos hablando de la relación, incluso que Blanquita, Blanquita comenzó con mi papá, yo tenía como cinco años más o menos, y la relación tuya con Blanquita también, es decir, mi mamá, la verdad, que yo le siento agradecido. Estaba por encima de todo. Exacto. De verdad, siempre ha sido una mujer así, yo la conocí, yo estaba muy jovencita también, y es una persona a la que yo siempre he admirado mucho, mucho, de hecho, me tocó hacer mi primer personaje protagónico al lado tuyo, yo me estaba muriendo, sí, en serio, los abuelos se revelan, que fue aquella serie con María de los Ángeles, con Cholito, contigo, con River, tú y Riverón hacían mis papás, y Jean-Michel, y Jean-Michel, mi, por favor, mira, ahí está, ahí está Jean-Michel, mira Jean-Michel, ¿quién iba a decir? No, 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 ¿cuántos? Eso fue en el año 89, 88, padre mía, yo no estaba ahí en dosis, sí, sí, entonces, de verdad, siempre Codalita ha estado, ha sido una persona que ha estado, ay, mi madre, y de verdad que, honestamente, para mí, entrar a la televisión, al lado tuyo, y de Riverón, no fue la única vez que trabajamos juntos, no, pero fue, para mí, eso fue, mi primera vez, en un personaje, mira que linda, mira, y aquí otra vez, Dios mío, mira que linda, yo decía, ay que linda es ella, que linda, tú estás sin ajustador, tú estás sin ajustador ahí, mi hermana, mi hermano, oye, lo que yo le pregunto de mi hermano, no, 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 ¿qué dices? ¿qué dices? te tapaste aquí, te quitaste la tira, ¿a ti qué te importa? coño, sí, es la más chiquita, es la más chiquita, oye, mira, mami, mami, dice Susana Rico, que cuente, cómo fue el momento, en el que Ramoncito, se fue de Cuba, y se tuvo que dejarle de hablar, como ha pasado, con tantas familias, nunca, nunca nos dejamos de hablar, nada, para nada, nunca, 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 no, además, ha sido un chiste muy pesado, lo hago en personas, imagínate tú, desde el exterior, mami, hay muchas personas escribiéndote, super, hay muchísimas personas, aquí son 2.900, aquí, y en Facebook, hay mil personas, y personas, mira, dice Reina Leyva, Coralita, te admiraba mucho, como artista, hoy te admiro mucho más, como ser humano, bendiciones, muchas gracias, si, sobre todo, saben que pasa, mi mamá es de una generación, ahora con todo este tema, de las redes sociales, que esto es totalmente nuevo, para ella, no, yo les confieso, y está alejada, no entiendo nada, de todo esto, de Facebook, de Instagram, de YouTube, es más feliz, si, no, en serio, está alejada de todo eso, porque no sabe, es que está viviendo la tibu, imagínate tú, es como mi tío, como es la canción, a la antigua, ¿no? A la antigua, es como mi tío, que solamente usa el teléfono para llamar, entonces, y, 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 que es bueno, que hay muchas personas, que hay muchos cubanos, que llevan muchos años fuera de Cuba, y, y conozcan un poco más allá, de la actriz, que siempre vieron en, en la televisión, de la, de la persona, que quizás, alguien en algún momento, te pudo decir algo, que no era, pues, aquí está, esta es la real, ni más para allá, ni más para acá, esa es ella, así como la ven, así es, así ha sido toda la vida, con los amigos, con los enemigos, con los que hablan bien, con los que hablan mal, así es ella, gracias a Dios, así es. y déjame decirte algo, porque eso no te toca a ti, pero me toca a mí, ok, para nosotros fue un privilegio, para mi generación, fue un privilegio total, trabajar al lado de ustedes, 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 eran los primeros actores, de la televisión cubana, los grandes actores, de la televisión cubana, y nosotros, gracias a ustedes, aprendimos a respetar, a valorar, aprendimos tanto de ustedes, de todos ustedes, de ver, Coralita, es que tú no tienes idea, en cuántas personas, tú puedes haber, eh, incidido, en su formación, y esa fue la generación de ustedes, la que realmente, nosotros agradecemos, yo lo agradezco muchísimo, yo pude trabajar con actores, espectaculares, empezando por ti, que no fue, que no fuiste, eh, que no fue una sola vez, gracias a Dios, fueron muchas, fueron muchas veces, y de verdad, ustedes, ustedes, para nosotros, era un privilegio, un honor, estar al lado de ustedes, haciendo cualquier cosa, que hicieran, una serie, una novela, un día y noche, lo que fuera, y, eh, eso, eso, eso no, ese privilegio, yo creo que no, que no lo tienen muchísimas personas, de verdad, de verdad que sí, gracias, de verdad mami, hay, tú también, tú también, yo también, tuve la posibilidad, de trabajar contigo, una sola vez, pero, tuve la posibilidad, si, me pegaste el estar, yo era el hombre mayor, al adulto, y entonces, andaba con un muchacho, por ahí, jovencito, en el marido, ¿en qué fue, en el marido, el primer día y noche, que salió al aire, no, yo me atré, lo orí, lo maté, y caí preso, y aquello fue, bueno, tranquilo, mira, dice, María Pérez, las pocas mujeres, que ya no existen, lo primero son los hijos, y de verdad, una artista excepcional, mira, déjame, que era por acá, porque son muchos comentarios, ya llega a aprender, en YouTube, pero dice, por aquí, José Enrique Álvarez Jiménez, qué fuerte momento, y emocionante, maca, entrevistar a alguien, tan importante, en lo personal, como tu madre, que además, es una de las mejores actrices, de Cuba, sin duda, es todo un reto, y además, un privilegio, dice, Elohim Gaia, tu papá, fue un hombre culto, decente, y muy educado, era vecino mío, en Centro Habana, en Peñalver, entre Franco, y Oquendo, y su mujer, Blanquita, por favor, de verdad, que están, escribiendo, muchísimas, muchísimas personas, esto, muchos mensajes, dice alguien, dicen que Taimí, es copia de Cora, las voces iguales, dice, que hable de su relación, otra persona, que hable de su relación, como artista, con Jorge Villasón, Luanda Suárez, te manda muchos saludos, a Coralita Veloz, te amamos mucho, Luanda, Luanda Suárez, besos, Luanda, también tenemos que contar, cuántas veces se ha casado, eso, eso sí, vamos a contar, cuántas veces ya se ha casado, bueno, si se acuerda, bueno, si quiero decirlo, Mami, la relación tuya con Villasón, fue una relación muy linda, muy linda, muy linda, fuimos muy amigos, y lo duro que fue para mí, y lo duro que fue para mí, porque, bueno, la anécdota de la muerte de él, es que estábamos en casa de un amigo, que habíamos terminado de trabajar, de Bárbaro, de Bárbaro, de Bárbaro, de Bárbaro, perfectamente, estábamos en casa de Bárbaro, y entonces, yo me iba allá en el carro, él vivía relativamente, ¿de Bárbaro? me voy, y no sé qué, dígole, después, a despedirme, oye, dígole, ¿quieres que te lleve? No, no, mi hermano, no, no, y además, yo vivo aquí mismo, y además, estoy con la bicicleta, y yo, Villa, metemos la bicicleta, también en el maletero, y te dejo allí, sí, pero eso mismo, porque está cerquita, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy en la bicicleta, me fui, y en la casa, por la madrugada, está en mí, me llama y me dice, me despierta, y me dice, mamita, dice que, que Villazón, que murió, que no sé qué, me queda así, eso es mentira, está ahí, si yo acabo de dejar a Villazón en Casa de Bárbaro, olvídate de eso, eso es algún, que hay que pesar de esta hora, y entonces ya, después vuelvo otra vez, me digo, mamita, te tengo que llamar, ¿qué pasó? es que llamó a Pertico Puyol, y que ahí fue horrible, y fue un momento muy malo, además de, tú sabes, haber tenido como que, la posibilidad que me hubiera pasado, y que él no quiso, y en fin, en fin, pero fuimos muy amigos, y una persona encantadora, tenía una cantidad de dicharazos, yo le decía que él tenía un diccionario aparte, porque él hablaba de una forma que nadie lo entendía, él le hablaba a los camarógrafos, oye, no sé qué, quiere decirte cosas, hay que traducirlo, porque él tenía su diccionario aparte, él tenía una cosa, mira ese tipo, estaba reventado por dentro, pero reventado por dentro, eso ya fue, pero reventado por dentro, eran muchas cosas, podía ser feo, podía estar en nota, había que entenderlo, había que entenderlo, la interpretación, la interpretación, había que dársela, mami, el primer día que estuviste acá, que llegaste acá a la casa, que me sorprendiste con un poema de mi papá, quiero decir que tú, trabajando en Cuba, trabajando en Cuba, siempre leías poemas de mi papá, además, diciendo, es decir, este poema es de Raúl Rivero, donde quiera que te parara, siempre leía un poema de mi papá, y hoy, ¿me vas a hacer algo? Sí, claro, de su papá, por supuesto, me encanta este poema, porque, como que, fue un poco él, este poema, él lo escribió, como Raúl Rivero, de verdad, se llama Notas Aclaratorias, no fue Wagner, sino un hombre extraño, pescador de agua dulce, que cantaba el domingo, décimas con su tres, no fue Degas, ni Monet, ni Picasso, sino Ester, la modista que pintaba montaña, ríos, pájaros de colores, en mi libreta de cuarto grado, desde luego, que tampoco fue Rilke, ni Blake, ni Paul Eloard, sino Manuel Navarro, no Luna, osco y borracho, dejando versos malos, en mi niñez, no fue la nostalgia, ni la tristeza, ni la melancolía, ni la academia, ni Dios, ni la duda, ni los atardeceres, ni un carajo, fue el amor, fue la vida, son versos imperfectos, quiero decir, humanos, pero míos. por eso es Raúl, Raúl, muy bueno, gracias mami, no se va a poner música, ahorita, claro, oye, agua, por favor, agua, voy a coger agua, claro, agua, que es lo que, es lo del agua, mi mamá, para los que no saben, mi tío, que es tan simpático, que vamos a ser pronto, como ella aquí, mi mamá no toma alcohol, tomó alcohol, por muchos años, pero se lo tomó todo, y decidió no tomar alcohol, así que mira, de verdad, sí, que cosa más grande, no pongo ella, ay, les tengo que contar algo, les tengo que contar algo, que yo, desde que anuncié, que mi mamá estaba acá, les dije, se lo voy a decir, porque para mí, fue una sorpresa tan grande, porque con eso, crecimos muchos, y yo me enteré, siendo una adolescente, porque ella, ella, no me lo había contado nunca, y creo que me ha hecho eso, creo que dos, tres veces en mi vida, que cosa es, niña, haz el cuento tú, pero claro, haz el cuento tú, ¿qué cuento tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú hacías? La voz, tu voz, yo fui, la voz de la primera, y la trené, y la hice, calabacita, de Cuba, ¿era la voz de la calabacita, mi mamá? ¿En serio? ¿La de la mamá? No, no, sí, la de hasta mañana, hasta mañana, era mi mamá, ahora no, porque después fueron a cambiar, el diseño, el diseño de la calabacita, y entonces, yo tenía trabajo, y parece que no me pudieron esperar, estaban muy desesperados, entonces pusieron a otra persona, que no sé de quién es, mami, ¿cómo lo haces? Ah, pero también te tengo que hacer la calabacita, ay, coseto, ay, no, después de eso, imagínate, ¿cómo es? Ay, Dios mío, venir hasta aquí, para hacer de calabacita, oye, espérate, cruzar el Caribe, Dios mío, no, porque espérate, porque eso lleva, ella tenía bostezo y todo, claro, espérate, Ale, Ale, un momentico la guitarra, dale, espérate, ahora me trae risa, que tú quieres que haga, dale, no te voy a mirar, hasta mañana, ¿qué quedó? ¿qué quedó? Bueno, pero si era yo, era ella, si era yo, es que yo hice muchos programas infantiles, y mi mamá y yo, hacíamos ronda infantil también en la radio, y entonces ella hacía el varón, y yo hacía la hembra, ella se llamaba Panchito, y yo me llamaba, no sé por qué, Taimí, pues mira, hay muchas personas, mira, ya la noche se está haciendo bien, la calabacita, así mismo, ven, ven, les dije que tenés que contarle algo, que ella nunca había dicho, y que era la voz de la calabacita, yo me enteré, siendo grande, es que no sé, nunca vino a la conversación, nunca se habló, nunca se habló, nunca se habló, y yo también, ah, bueno, ah, mira, Coralita Ramoto nunca había contado, ¿viste? no sé, porque yo como que cogí un poquito así de roña, porque no pudieron esperar, porque no pudieron hacer esto para continuar con el personaje, ¿no? Claro, que desesperación de grabar a la, pero bueno, los directores, que no saben quiénes son ellos, se lo perdieron, bueno, ellos se lo perdieron, bueno, mami, hay muchas personas, dice, Jenny Triana, le quedó buenísimo, eso no lo sabía, no, no lo sabía, y todavía se van a enterar de muchas más cosas, porque hay sorpresas, hay sorpresas, ok, esto le falta mucho, esto es un cierre de temporada, como va, de todas formas, y no va a ser conmigo, ¿no? como va, como va, como va conmigo, de todas formas, tú no te puedes ir a ningún lugar, te va a quedar a dormir aquí, así que, mira, fíjate, que por aquí dice, Ingrimal, eh, ay, me emocioné, madre mía, me emocioné, claro, es que esa vocecita así, tan bella, por favor, mira, esta es mi prima, Licea Alfonso, besitos, llegó la sorpresa, ¿cómo? ¿cómo? Niño, llegaron, la sorpresa, pues son muchas sorpresas, ¿abro yo o abro mi mamá? No tú, voy yo, ahí está, yo no me la sabía, yo sé de correr, gracias, gracias, ¡ay! Buenas, 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 ¿y? Ay, qué azulito, nosotros somos así, azul lejos, qué rico, azul lejos, Esta me la regaló, muchachos, lo sabía, casi que nos pusimos de cuenta, ¿tú sabías de lo que tenía así? ¿no? No, esta me la regaló, un hermano que tengo ahí, ¿sí? 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 Pero mire, el azul es casi igual, mola, el azul, mola, qué rico, hola mi amor, ¿cómo están muchachones? Todo bien, todo bien, ¿cómo está la gente de la casa de Mala? ¡Bien! Mira, siéntate, vengo sentado hace rato, espérate, échate aquí, échate aquí, espérate, 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 déjame coger el... mira, tenemos casi 5.000 personas conectadas, gracias, muchas, muchas gracias. Es mi hermana, caray. Vaya, no es por nada, tío, no es por ti, tío, tío, no es por ti, es por... no es por ti, no es por ti. No, yo lo digo, es mi hermana. No me gusta allá, como es caray. No me nada. Dice mi... mi... mi primo, que todavía hay más sorpresas. Ahora está bajando la limusina, ¿sabes qué? Ay, no. Ay, mi madre. Ay, mamá, ay, mi madre. Una limusina, y cargada con java, y conza de... Sí, de compra, y eso no puede ser. Titi, estamos haciendo anécdotas de mi mamá, ¿no? Que las personas conozcan un poquitico más y no solamente la actriz. ¿Tienes tú alguna anécdota de la tía Cori? Mira Ben, ¿qué vas a hablar? ¿Alguna anécdota de la tía Cori? ¿Cómo esa cara que fue? Ten cuidado, ¿no? Sí, la Morín, mira Ben. Tía Cori, fue... Yo tengo la primera memoria... Yo fui un niño muy enfermizo. Y la primera memoria mía en un hospital fue con mi tía Coralita. Tía Cori fue la que me llevó al hospital y me decía... ¡Va! Era la que me decía... ¡Vamos, no te va a pasar nada! Y yo decía... Bueno, está bien, está bien. Y yo me metí en la mirada y estaba llorando. Y sí. Me decía... ¿Cómo va a pasar nada? Y yo te veo... No se me va a dar loca. No maché. No maché, no maché. Y yo para un niño tan precoz como yo, dice... Hay algo aquí que no está bien. ¡Que no está bien! ¡Puedo abrir la puerta! Pero pasó también con Miguel. Y yo con... Hay algo que no está mal. Ahí no está bien. ¡Ay, me muerto! ¡Ay, Dios mío, me cosa, eh! ¡Te lo dije, el imposible y todo! ¡Te deseo en tu amor! ¡Y que siempre sigas cantando! ¡Candela! ¡Candela! ¡Y tu vida en la selva! ¡Candela! ¡Candela! Yo no lo hago concierto, pero faltarle a mi madre. Que a una barma se encuentra. Y a ti, mi reina, tampoco te encontré. ¡Ah, bueno! Quiero que el mundo sepa. Teníamos 5.000 todos los dos. Ahora vamos a tener 10.000. Porque le voy a decir al mundo que nunca pido ir a ningún lugar. Gracias a Dios, me llaman. Pero yo pedí venir aquí hoy. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor, porque yo soy veloz. ¡Es verdad! Con añadidura. ¡Es verdad! Vean mis ojos, míralo bien. Dame un plazo. Y cuando quiero ser rubio, también soy rubio. Y él me dice, pero papi, ¿por qué le digo? Porque soy un alemán nórdico. Que Televisa me pidió. Bueno, quiero ponerme como leyenda. Leyenda. Su majestad. Dale. Leyenda. Vamos. Hay que traer un pequeño presente. Porque tú eres un clásico, cariño. ¿Ah, eh? Un clásico. El mundo y las actrices cuando tienen que pedir permiso. Pedió guía. Si te dio lo básico, te lo guía. Fuera de mi vida. Cuando hay que hablar de una actriz grande, de una madre grande, de una mujer brillante, en tantas cosas lindas, hay que hablar de esta gran mujer. Mujer que adoro, que quiero, que amo, que respeto. Mujer que estuvo cerca de mi vida cuando llegué a La Habana con muchas cosas. Cuidándome, apoyándome, siendo mi amiga, siendo mi familia. Esto es muy sencillo para lo que tú mereces. Pero bueno, quise ser elocuente. Quiero que lo hagas. Es un clásico porque Carolina Herrera hace clásico. Pero este es el nuevo, renovado. Estás en Estados Unidos. Yo soy de la lugar. Cuidado. Y esto que te traje de Turquía. Abre, abre. Ve que bonito es todo. Que suene. Que suene. Que suene. Que suene. Que suene. Abre lo bonito. Yo quiero que suene. ¿Qué le parece, Papotico? No, Papotico. No, no, no. Él no sabe lo que le tengo preparado. Papotico. Ay, pero no. Ábrese. Bueno, ábrelo. Ábrelo. Pero esto me gusta y creo que te pega ahorita. Uy, qué lindo. Vaya por Río. Vaya por Río. Sí. Vaya. 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 ahora sí ahora sí pero me dijo mi manager no les tanto que nuestro programa no voy a hablar porque este es el perfil y va a matar y no yo voy a ir con creme pero de placer, es muy humilde, pero buchiñango. A mí no hay nadie. Yo soy caro, yo soy buchi. No, no, no. Y yo lo digo, Cori, tuve un solo par de zapatos en un momento de la vida. Por eso amo tanto a mis padres, porque yo los pintaba, los lijaba, creímoslo. Los lijaba, no te llamas, ponía caramelistas, no te lo veía blanco, te lo veía negro. Pero yo en los festivales estrenando. Y yo iba con un colombo, mi par de zapatos no era el mismo. Mi precio, Flor Carbonero, un solo par de zapatos, pero... Por eso quiero hacer truco. Por eso quiero tener mi peludo, porque el te hace truco. El truco no es todo. Pero qué lindo tenerlos a ustedes aquí. Porque esto me recuerda tanto la época de ustedes. Cuando eras más joven. Cuando eras más joven. Ya, esto. Perdón, perdón. Pido perdón. Cuando éramos todos. No he pedido perdón. No he pedido perdón. Para seguir. No he pedido con muchas ideas, pero Waldo se ha mantenido muy bien. Hace yoga, hay chico. Bueno. Y como sushi. Y como sushi. Todos los clubos. Pero ¿sabes qué, cariño? Por eso hicimos... A tu tanta alegría. Gracias. Por eso hicimos un tiktok. Sí. Gracias. Y va a servir. Porque lo estoy maquillando. ¿A quién? A él. Eso no ha salido nunca en cámara. Maquillando yo a mi chico. Y me dice. Igualajo. Me dice. Ese no es mi color. Ese no es mi color. Ese no es mi color. Si es tu color. Ya yo. Blanquíe. Colosante. Y bueno. Y Roy se reía que se fue. Roy no sabe. Roy no sabe. Roy sabe las razones que tenemos. ¿No? Por ahí hay una foto. Esta se la traje ahorita. Porque él venía como. Como Chencho. El tambajor. Viene trabajar. Viene trabajar de allí. Yo venía. Yo venía. Ya que mi mamá. Dice que verlo a ustedes. Les recuerda. Cuando ustedes comenzaron. Pues yo creo que ustedes. Con ese mismo amor. Les encantará con mi mamá. Sí. Uy. Claro. Pero con una condición. Papi. El día ayer fue claro. No. Yo tengo una producción hoy. Oh dale. Y es lo último que voy a hacer esta noche. Gracias por favor. Lo que yo traje. Producción. No. Lo otro que te di. Ay Dios. Gracias. Te lo voy todo. Los tres. ¿Eh? Los tres todas. Ay mi madre. Nosotros somos guajiros pero cepillados. Este es el tuyo papá. Es el tuyo. No. Es el tuyo. Eh. Bravo. Bravo. No. No importa que tenga la cadena. Es el tuyo. No importa que tenga la cadena. Es el tuyo. Claro. Claro. ¡Wooow! 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 Dos horas con el peluquero y mira una. Tres fríos o un minuto. Pero nosotros somos guajiros. De racetas. Claro. Cuidado. Exactamente. Dame la guitarra. Dame la canción. Ay mi madre. Yo y el me voy a hablar hoy. Ya amo mi amor. ¿Lo has hecho? No. Me voy a hablar de la pago. Estás hablando casi nada. Casi nada. Casi nada. Canto y me voy. Y me van a extrañar. No, no. ¡Eh! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Me va a hablar de la pago! ¿Tiene que haber? Espera. Espera que tú eres la leyenda. Mejor mira. ¿Te vas a ti? Yo no me voy. Yo sé lo que te estoy diciendo. Tú vas que eres el moderno. Yo sé lo que te estoy diciendo. ¡Ay, qué lindo, caballero! ¡Esto es externo! ¡Qué regalo! ¡Esto es externo todos los días! ¡No! ¡Es en la casa de Maca! ¿Y eso es? ¿Por qué? ¡Vale, plagiado de luna! ¡Se entero de mis amores! Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi montura Es mi vivir Una linda guajirita La cosita más bonita ¡Ay, qué adoro! Es todo amor Lo que reina en mi bollodón De la quietud del río En sueña Y al brotar La aurora Sus lindos colores Matiza De encanto Mi nido Mi nido De amor Es Y al despertar A mi linda guajirita Tiene un beso en su vida Me adoro De nuevo el sol Me recuerda Que ya el día En su plena Lo salía Reclar Luego se ve A lo lejos El bahío Y una manita Blanca Que nos dice Adiós 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 Amor Ven a alegrar Mi bollido Y cantaremos Los dos Al son del triple Y el huido Ven, si te hagas Por favor Venga Ven, venga 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 Y gozaremos De amor Al son del triple Y el huido Aquello Aquello que fue tan mío Y tan de nuestros Excesos Ay Como en dulces En belezos Pregunto A las mariposas Así lo decía tu padre El mejor cantante Músico Mira Al De las mariposas Y cantaremos Y cantaremos Los dos Al son Al son Del triple Y el huido Amor Amor